Nos vamos a la vara, los limadores Estamos locos, llegamos Se valió de una hora, más o menos Hasta el traje Hasta que fuera la fiesta dos meses Y que fuera la fiesta por práctica Por práctica Por práctica Así que espero volver pronto con todo Para el canal Vamos a ponerle play y nos vamos A Guayacán 2.0 Ahora que salga Si no Nos vamos a la B Póngale, póngale ¿Le puse o no le puse? Si Te pregunte hace media hora Te pregunte hace media hora Y dijiste Ay, perfecto No grabé No grabé Los cabros se las lanzó Un segundo ahí En vuelo Y iba acá tirado ¿En serio? No, no me puse por acá Ya sí Bueno, buena, buena TAMBÉN TAMBÉN AITAMÁN JÚJU JÚJU Casi tenias que hacer el pelazo del Pablo vamos a seguir subiendo Básada, no voy a dar igual vas a ir jacando Tengo que ver las manos JÚJU JÚJU Vamos con la primera especial de la carrera de mountain bike de Sebastián Vázquez. Concha que madre que me caigo, está más re faloso. Buenas, buenas. Buen ritmo. Buen ritmo. No veo nada. Tantos años sin venir a las varas. Necesito que se motiven con compartir los videos o si no, nunca va a progresar el canal. Es lo que más pido, por favor. Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. ¿Te gusta? ¿Hace cuánto viene a venir? Ah, la cambiaron. Dale Noel. Sin romper la pista, sí. Aunque ya está todo roto. Buen ritmo. Ay, las bolas arriba. Buen ritmo. 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 ¿Qué estoy soltando? Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. Nunca lo habia hecho o venia asi a botopeta Venia tirando el ancla pero ya nada mas fue Hay que pasarla bien no me estreso Tiene no abierta Abierta para no chocar con el cactus Para tener mas apoyo Abierta total Son muy cerradas Si tiene harta vea Cacha este hueon Ya no fue Ay Que buena linea Iuuu 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 Todo bien Ay no queria comprar Pues la compre Ay vamos a ver si puedo que viva los cabros Como me la venia comiendo la roca Oye creo que era para la izquierda o no? Ah no vamos bien Sirven la rodillera Que paso? Que paso? El tapo me mato Le llevaste una roca asi En toda la playera No es me saque la chucha Pata afuera Pata afuera Pata afuera Pata afuera Una ria No es una ria No es una ria A la chucha Pata afuera Kikita Toca afuera Te mando Pata afuera A la chucha Vestima A la chucha que estoy haciendo buena 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 por ese buen me caí saqué la chucha o en arriba es limpio ahí esta la front line hay agua acá el felipe iba a doblar y yo voy por el campo se va y 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